... Unos 74.000 enfermeros y enfermeras han padecido coronavirus en España y 5.500 de ellos han estado graves. Son cifras altísimas y esas cifras altísimas desde luego están relacionadas con otro de los datos que ya sabíamos que iba a salir y es la deficiente protección de los profesionales. Son los resultados de una encuesta del Sindicato de Enfermería SADSE que ha llevado a cabo entre finales de mayo y principios de junio a más de 8.200 enfermeras y enfermeros. Los profesionales de la enfermería lo tienen claro, suspenden con un 3 sobre 10 la cantidad y calidad del material de protección que han tenido a su disposición. Ver que no te dan las armas necesarias para enfrentarte a un enemigo invisible. El 80% se ha visto obligado a reutilizar las mascarillas FPP2 o FPP3 para atender afectados por coronavirus. Una enfermera y un enfermero lo que más temen es convertirse ella en el vehículo de transmisión de la enfermedad. La gravedad de las cifras no acaba aquí solo. A 3 de cada 10 enfermeros se les ha realizado más de una prueba diagnóstica. Han estado viviendo situaciones terribles de sobrecarga. Ante esta situación, cerca del 27% de los enfermeros ha presentado alguna denuncia o escrito de queja. Una carencia de profesionales, de enfermeras y enfermeros, muy grande desde hace años. Casi el 15% de los enfermeros ha necesitado ayuda psicológica. Hay una frase que más de uno lo decía, yo tengo que llorar del trabajo a casa. Porque cuando llego a casa no puedo llorar. Porque no puedo transmitir a mi familia lo que yo estoy sufriendo. No puedo hacerles partícipes de la sensación de desolación, de soledad y de impotencia que están viviendo. Pero, a pesar de estas circunstancias, su compromiso con la salud pública es absoluto. Y se ha antepuesto la salud de las personas, el cuidado de las personas, de los ciudadanos, a la propia seguridad personal. Por ello piden a los ciudadanos que sean responsables. O desde luego sería una falta de respeto total y absoluta si nos encontramos con un rebrote en el cual, como llegue, los profesionales sanitarios están agotados y no sabemos cómo se podría luchar. No sabemos cómo se podría luchar.